A pesar de ser la primera participación de FlyQuest en un Mid-Season Invitational, el número 2 de Norteamérica viene preparado con el talento y la experiencia necesaria para poder sorprender a propios y a extraños. Durante el torneo de primavera, FlyQuest siempre estuvo dominando desde lo más alto, y aunque al final fue Team Liquid quien se llevaría la gloria, esto no impidió a la Hoja Verde a entrar al certamen internacional, donde quiere dar una buena impresión y quitarse el mal sabor de boca que le dejó la LCS. Por un lado tenemos la trinidad de la experiencia, con Wippo, Inspired y Jensen, tres jugadores europeos que tienen bastante bagaje, siendo Jensen uno de los referentes de Norteamérica. El exjugador de Cloud9 ha enfrentado a los mejores jugadores del mundo, incluido al propio Faker, por lo que su aporte será clave para explorar el talento local. Y hablando de talentos, Maso y Buzio son la dupla sensación del actual LCS, dos jugadores que tienen muchas ganas de demostrar ese nivel que dejó maravillado a más de uno en primavera. FlyQuest sabe que no la tendrá fácil, pero tampoco quiere irse del torneo en silencio y espera dar la sorpresa en este play-in. ¿Lo conseguirá? Eso lo sabremos durante este Mid-Season Invitation al primero de mayo. Así que síguenos en nuestras redes y no te pierdas el primer torneo internacional de la temporada.